Bueno, nos toca ahora a nosotros que ya estamos en la Junta Municipal, venimos a pedir la explicación del préstamo de los 10 mil millones que aprobaron en 5 minutos. Y Pedro Acuña se acaba de levantar. Nosotros venimos con una nota, con un reclamo para poder pedir explicaciones sobre el préstamo que se aprobó a puerta cerrada en 5 minutos. ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Manga de hijo de puta! ¡No sirve para nada! ¡Usted es carajo de mierda! Y no me vaya a venir a tocar de viejo, no vaya a venir, porque ahora sí yo estoy para vos. ¡Bandido! ¡Bandido! ¡Lacra! ¡Lacra! Tenemos audiencias soñales... ¡No, tranquilo! ¡Es de... Audiencias... ¡Audiencia nomás tenemos! ¡Bandido, tranquilo! Déjenlo, déjenlo, amigos. ¡Sos hijos de puta! ¡Sos hijos de puta ustedes! ¡Bandidos! ¡Lasduras! ¡Sos hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Bandidos! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Ellos son ladrones Preparate Un devoro de mierda En tu casa me voy a irme ¿Quién te pegó Arturo? En tu cara te pegaron En tu casa me voy a irme Y ustedes Ustedes no siguen ¿Dónde te he hecho Ciudad Buena? Dejándome esa ¿Qué hijo de puta será? Nosotros teníamos audiencia ahora ¿Audiencia no se lo teníamos? Era nuestro turno ahora ¿Y por qué no nos dejan Como ciudadanos esteños Cansados de De tanta sinvergüenzía Vinimos para pedir audiencia Y no nos quieren recibir Era nuestro turno ¡Ladrones de mierda! Esta concejalía no sirve Y vos de gordito de mierda Preparate Preparate al de gordo de mierda Que me voy a irme Liberal de puerco Rogelio Preparate ¿Qué vamos a hacer? Nosotros teníamos audiencia ahora ¿Y audiencia no teníamos? Sobre dos puntos Sí, dos puntos ¿Qué pasó? Sobre el tema Y acá Los concejales serviles No quieren Escucharnos a nosotros Venimos como ciudadanos Autoconvocados Es preocupados Por la situación Deja tu cara ahí A nivel a Miguel Y después Y después Tranquilo Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Francisco Calderón Ustedes tenían ahora Su audiencia Ustedes vinieron a pedir algo Y al final ¿Qué pasó? venimos a reclamar de deporte en síntesis está en deuda con el deporte el municipio contamos con más de 40 escuelas de fútbol y lastimosamente lo que pasó entre ellos había una discrepancia esto yo digo que es una política y nosotros no venimos a eso venimos solamente para una audiencia para reclamar lo que veníamos reclamando hace rato y salió en esto y una lástima una lástima realmente y terminó la audiencia al final no pudieron su pedido concretar ¿qué le dijo los concejales ahí adentro a ustedes? dijeron que van a gestionar yo creo que acá hay falta de voluntad política eso es lo que yo dije que en esto no entra la religión política esto es deportes como dije también nosotros aplaudimos aplaudimos cuando se está haciendo bien las cosas se invirtieron en algunos clubes que es importante pero nosotros necesitamos nuestras plazas que se arreglen no pedimos sueldo acá la mayoría tiene su sostén la mayoría no vive por la escuela de fútbol trabajan los profesores y esto fue lo que pasó nosotros no queríamos llegar a esto pero no hay de otra ¿qué dijo Pedro Acuña? ¿ustedes son pagados? según yo escuché así pero eso es lo que decimos todos los profesores acá y profesionales profesores reconocidos no somos no somos esa clase de personas trabajamos por los niños que es algo muy loable eso es lo que ellos dicen verdad yo no sé cuál es el problema entre ellos y los que están ahí nosotros vinimos hoy a reclamar el derecho de los niños porque estamos abarcando más de 30 escuelas de fútbol y eso tiene su presupuesto famoso hace años dicen que no hay presupuesto para el deporte ¿hace cuánto está luchando para que salga un presupuesto para ustedes para la escuela de fútbol yo desde 2019 estoy ahí y para poder darle a los niños ¿hace cuánto que vos estás luchando para que se te dé esto? yo desde 2019 estamos estoy como cabeza pero hay profesores que hace 20 años que están ahí hoy realmente salimos decepcionados no nos esperábamos esto no sé hay un problema entre ellos eso es lo que dije ellos mezclaron con nosotros y salió a esto ¿los problemas de ellos al final repercutieron entre ustedes por ustedes? nosotros vinimos para una cosa linda queríamos llevar una respuesta pero al final esta es la respuesta lo siento mucho lo siento mucho ellos me conocen Miguel me conocen yo lo siento mucho lo que pasó y nosotros solamente vinimos ahí presentar nuestro proyecto presentar los documentos requeridos pero a eso salió y nos esperé de de del concejal ¿de quién? y el ¿cómo será? Pedro Acuña eso es Pedro Acuña no esperé realmente pero pasó pasó lo que pasó y estamos nosotros nos retirando también exactamente bueno acá los profesores se retiran ellos tuvieron una audiencia antes que nosotros y después nos tocó a nosotros para poder pedir explicaciones sobre el préstamo de los 10 mil millones al final no nos recibieron no dejaron entrar no nos dejaron entrar a nosotros y ahora prácticamente la policía acá con los seguridades nos están diciendo que nos retiren nos retiremos Rogelio vamos a explicarle para la ciudadanía les pido a gente que puedan compartir el motivo por el cual vinimos hoy explicarle para la gente los dos puntos bueno nosotros vinimos preocupados por la situación porque queríamos saber que nos expliquen del por qué se había aprobado tan tan rápido un préstamo de 10 mil millones guaraníes que apenas duró 5 a 10 minutos es normal y así rápido hasta cuando nos atiende el lunes pasado fue o la semana pasada en esta semana la semana pasada en la semana pasada pasada y también el mismo procedimiento se adoptó con el tema de los buses eléctricos todo se hace hecho consumado y después ellos tratan de documentar los papeles el punto número uno cuál era el préstamo de los 10 mil millones es de guaraníes que no sabemos para qué para qué se va a usar ni los propios concejales pudieron analizar ese tema fue así rápido no se pudo controlar analizar el tema saber dónde va destinado ese dinero que se hizo la municipalidad se endeudó 10 mil millones de guaraníes la semana pasada y por eso vinimos a preguntar eso qué pasó con la con la aprobación por qué se aprobó a dónde va a ir ese dinero exacto exacto y es más en los momentos difíciles cuando duró la pandemia en el 2020 y en el 2021 se pasó se cerró el ejercicio presupuestario sin deber préstamos sin ningún préstamo encima y no puede ser que ahora que no estamos en pandemia no sabemos y para más estamos casi a mitad un poquito más la mitad del año y ya se va a endeudar en 10 mil millones de guaraníes que inclusive cuando nosotros habíamos cuestionado el tema del salario en el 2020 el intendente se comprometió que nunca iba a hacer préstamo para endeudar a la ciudadanía a los contribuyentes sin embargo ahora en un momento que consideramos un momento un momento diferente y mejor todavía que los años 20 que los años 2021 ahora tenga que endeudarse en 10 mil millones de guaraníes para mí es muy extraño ese tema es muy extraño por eso que necesitamos una explicación clara necesitamos los documentos respaldatorios los antecedentes basados en el derecho de los ciudadanos para acceder a las informaciones públicas creo que la ley 52 82 barra 14 en que las autoridades públicas están obligadas a brindar la información que un ciudadano necesita es por eso que venimos a ver los dos puntos uno el préstamo de los 10 mil millones de guaraníes y el reglamento por el cual va a funcionar todo este tema de los buses eléctricos solamente elegimos dos pero hay muchos más sabemos que la ejecución presupuestaria el análisis y consideración y aprobación de los presupuestos anuales siempre se siempre se aprueba a tambor latiendo al libro cerrado lo mismo lo mismo hacía en la época de los Zacarías Irún ¿qué hacía esto? casi igual o peor que la que la administración de Zacarías Irún cosa muy distinta creo que esta junta municipal es la peor junta municipal de la historia de Ciudad imagínate un poco ahora como nos recibieron ya estábamos autorizados para la audiencia pública nos convocaron para la audiencia pública estuvimos ahí presentes y no nos abrieron la puerta y no tan solo eso no están estando en este momento de acá a patanos o mostramos ya no le quieren escuchar a ningún ciudadano ellos quieren imponer a rajatabla lo que ellos quieren tiene una mayoría de la junta se supone que esta nueva junta municipal es transparente es honesta es sincera pero ellos prácticamente están demostrando todo lo contrario no abren la puerta no quieren escuchar a las personas que vienen a hacer su reclamo a otras personas le escuchan pero a nosotros que venimos a reclamar a preguntar no nos abren la puerta los concejales y no tan solo en nosotros acá están los compañeros de los preparadores físicos ¿verdad? en la escuela de fútbol ¿verdad? y como fueron recibidos ¿verdad? y prácticamente también ellos fueron echados también ¿verdad? ese es el trato que nos da ahora nuestro supuesto representante de la junta municipal ¿verdad? eso es jamás esto ocurrió en toda la historia de Ciudad de León jamás ocurrió yo recuerdo anteriormente en los otros en los otros periodos hace 10 20 30 años atrás había debate debate importante en la junta municipal los concejales discutían hay alumnos y me recuerdo bien el caso que era un caso muy simpático el caso del concejal Nicolás Russo Nicolás Russo era dictaminante de un proyecto dictaminante a favor ¿verdad? después se consideró eso en la plenaria hasta él tuvo que rever su posición favorable y rechazaron esa minuta que él mismo que él mismo dictaminó ese proyecto eso te da a entender de que hay mucha diferencia entre los concejales anteriores y los concejales actuales ahora ya no se debate ahora se impone nomás ya se impone viene una orden y se impone ¿verdad? hay una mayoría y se impone antes también había mayoría mayoría de los colorados había antes ¿verdad? pero sin embargo ¿verdad? sin embargo la gente discutía discutía acaloradamente ¿verdad? pero se llegaba a un consenso y se votaba y tranquilo ¿verdad? y se respetaba el resultado de la votación ahora ya no se debate ¿acaso se debatió el préstamo de los 10 mil dólares? 10 mil millones 10 mil millones de granidades ¿no se debate? no se debatió aprobaron en 5 minutos aprobaron en seco la ordenanza de los buses eléctricos aprobaron así así de plano no se no se discutió los los presupuestos ¿verdad? de cada año se aprueba también la rendición de cuentas jamás tuvimos una junta municipal en toda la historia de Ciudad del Este el peor la peor junta municipal ahora mismo estamos teniendo ¿verdad? ni entonces este gobierno de Miguel Pieto pico ¿en qué se diferencia de las anteriores administraciones? ¿y en qué se igualan? ¿verdad? ¿cuál es la cuál es la diferencia? ¿el Aiponaveba la Miguel Pieto o Berúa ni la Junta Municipal vengo? no 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 ni diferenciar con los anteriores administradores ¿verdad? entonces es totalmente lamentable ¿verdad? y repudiamos la violencia con que hoy fuimos recibidos a Arturo Padre le pegaron en la cara le rompieron la nariz creo sí un funcionario municipal totalmente repudiable un funcionario municipal le prendió un soco así de hacia atrás le pegó a Arturo ¿ya he visto? en el video después vamos a ver otra vez y totalmente este ya se volvió un nuevo clan los funcionarios garroteando a los que vienen a reclamar o a a preguntar ¿por qué? claro acá la corrupción y la violencia vienen en un combo la corrupción y la violencia se llevan juntos están de la mano ¿verdad? porque ellos tienen que defender pues su corrupción entonces se van de funcionarios garroteros de planilleros a garroteros burreros y eso es lo que pasa ¿verdad? nosotros vinimos con todas las buenas intenciones y mirar el resultado ¿verdad? jamás en las otras administraciones salvo el caso de la época de Z y que Z y si fue violento también ¿verdad? pero en las otras administraciones no no había tanta violencia por parte que por parte de la institución ¿de la violencia? entonces es el tema y vamos a continuar tenemos un escrito que vamos a presentar acá ahora porque está lloviendo normal que no vamos a poder hacer eso hay funcionarios violentos inclusive dentro de la junta municipal por solo el hecho de reclamar o preguntar algo ya fueron garroteados ahí el caso de Arturo Páez que se le garroteó de la cara lastimosamente le pegaron no podíamos hacer nada ¿verdad? claro o si no íbamos a salir todos y hay un capato como junta municipal por pedir transparencia si nosotros tenemos si veníamos con propósito de violentar acá no íbamos venir con cuatro o cinco personas ¿verdad? pero nuestra intención era venir a pelear pero sin embargo ellos ellos quieren por lo visto ellos están con intención de violentar ahí no me está la diferencia ¿verdad? si famosos las personas dicen que nosotros somos pagados por Zacarías y Irún eso es el típico burrero que dice para demeritar la lucha ¿qué le responde a eso? eso es normal ¿verdad? ya en la época de Z también fue así ¿verdad? decían cuatro locos que fueron qué sé yo veinte gatos locos cuatro después veinte y después ya Z está más que eran pagados para desestabilizar la administración de la la administración de la de la mejor intendente del Paraguay que era Sandra Maguero exactamente igualito como es ahora decía que era persecución política decía que era persecución política decía también que ella la ciudadanía no quiere el mejoramiento el cambio decía también la misma cosa y hoy día se repite otra vez lo de Miguel Prieto también dice que es persecución política y el mejor intendente del país también los mismos vocabularios sin embargo el mismo libreto solo que cambiaron cambiaron nomás de nombre de cabeza un Aida Molina ¿verdad? ya no está ahora probablemente y aparece esto esto violento funcionario y vamos a publicar los nombres de estos planilleros urberos y que son violentos vamos a publicar para que la ciudadanía sepa la gente no le olvida a un Aida Molina ahora está el clan Portillo ahora está el ex diputado Portillo Verón está también como funcionario ganando 12 millones de guaraníes y sin embargo no se le ve a él por acá en la municipalidad ¿qué le decía eso a la ciudadanía? no y eso prácticamente Miguel Prieto le contrató a a al clan Portillo principalmente al ex diputado Portillo por por la cercanía que tiene Carlos Portillo con el ministro de la corte de la justicia Virgo Ríos ¿verdad? el hermano de Carlos Portillo está que trabajaba acá que estaba acá como funcionario del poder judicial acá en Ciudad del Este él le trasladó como como asistente del ministro de la corte suprema de Víctor Ríos ¿verdad? entonces esa situación pues es la que más o menos le da cierta esperanza a Miguel Prieto de que de que Carlos Portillo le podía ayudar en su problema imagínate la ciudadanía está financiando la ciudadanía está financiando todo el problema jurídico del intendente Miguel Prieto ¿verdad? él es un ladrón está siendo denunciado por alto de corrupción y el pueblo tiene que pagar otra vez de su bolsillo para que para que para que él se vaya defendiendo y le contrata a a Carlos Portillo poniéndole de planillera acá claro porque Carlos Portillo es del mismo equipo de este senador o sea que del 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 ministro de la corte que es Víctor Ríos que es un dirigente del partido liberal ¿verdad? pilarense ¿verdad? y ahora al asumir él como ministro que era Eber Villalba el senador Eber Villalba que 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 el que trabaja con 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 Carlos Portillo ¿entendemos? en el momento el tema ¿verdad? entonces ese grupo político ese movimiento interno del PLRA es lo que es lo que más o menos le está tirando una especie de salvavidas a en caso de que los expedientes vayan a la corte de la justicia ¿verdad? entonces esa es la por eso se le contrata a Carlos Portillo ahí nada lo que hace Miguel Prieto es casualidad ni porque ni porque iba a letreír a Carlos Portillo en el tema no le contrata para ayudarle en su problema nomás le pillaba allí pero él no viene acá en la junta a trabajar 12 millones y no va a venir porque su trabajo puede hacer lobby allá en Asunción es con el ministro de la corte para que Miguel Prieto no vaya preso para que Miguel Prieto no vaya preso para que Miguel para que se dilate la cuestión para que se enfríe y para que para que se extingan todas las causas porque pasa el tiempo y se extinguen las causas la denuncia que tiene Miguel Prieto en contra acarrea gasto inmenso a la comuna esteña si por eso es que es muy extraño este préstamo porque se supone que Miguel Prieto se está jactando inclusive de la mejor administración del país el mejor intendente del país y ahora los funcionarios no están cobrando en septiembre se va a pedir un préstamo de 10 mil millones los funcionarios no están cobrando entonces entonces significa mojo también a pedir plantas yo por lo menos hago la conjetura de que eso puede ir allá arriba para financiar la defensa de Miguel Prieto y vos sabés cómo son allá los asuncenos acá acá nomás qué sé yo una un 500 mil dólares allá allá es un milón de dólares los funcionarios municipales todavía no están cobrando se supone que tenía que ser el cambio tenía que ser pagar al día y nuevamente va por el mismo rumbo de los sacarías está visto que a Miguel Prieto no le internan un carajo los funcionarios municipales cuando nosotros cuando 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 él tenía problemas y se le recomendaba hacer préstamos para nosotros el préstamo era para los funcionarios para pagar para pagar salario pero él dice no para pagar salario yo no voy a endeudarle a los contribuyentes entonces ahora muy rápidamente hace un préstamo pero no creo que sea para los salarios los funcionarios porque no le interesan el tema de los funcionarios porque para eso 2020 2021 y 2022 se hubiese procedido así también pero tres meses llegó casi a los cuatro meses no pagar sueldo a los funcionarios y la gente hoy día hasta hoy día no está creyendo que es peor que sacaría Irún en este tipo y si o en el peor de los casos es igualito no puede hablar no puede ahora mismo ya no puede hablar del mejor intendente del país siendo que mes de septiembre oye captamos de que estaba llevando una buena administración imagínate hacer la comparación 2023 con 2020 cuando era un desastre toda la ciudad estábamos en época de pandemia se pudo llegar hasta diciembre y cerrar inclusive y sin deberle a nadie había plata había plata 2021 la misma cosa entonces de que buena administración vas a hablar ahora que no hay crisis que no hay nada que en el mes de septiembre ya está pidiendo préstamo en cinco minutos aprobaron pero no hay no hay dinero para los profesores que están acá pidiendo para que se les arregle su escuela de fútbol se les abra sus canchas para que se arreglen los parques no hay dinero acá los profesores de fútbol están aquí también reclamaron eso pero al final se discutieron entrando entre ellos y salieron por la puerta salieron decepcionados y así es la decepción en este momento creo que es total porque si si la ciudadanía estaba con Miguel Pietro masivamente el 15 de agosto tenía que haber acudido ¿verdad? y qué pasó ese día acudieron ni los funcionarios ni los funcionarios municipales no él no él no acudió masivamente se fueron se presentaron los obvios cañiles es porque ni los funcionarios ya les creen ¿verdad? y la ciudadanía menos el pijama recurrió a los 75 mil kits beneficiarios de los kits de los kits alimenticios recurrió a los taxistas y mesiteros ¿verdad? a la finca 66 ponerle a a la feria permanente a los habitantes del mercado de abasto para tener en la rotonda de Oasis la manifestación a su favor a la mitad de la rotonda de Oasis nomás en el año 2019 tenía que haber acudido mínimo 10 mil personas no aparecieron tantas es decir que la gente ya no cree la gente ya no cree y él mismo había prohibido en el año 2019 la cámara de comercio para que se prohíba la manifestación y hacer en el microcentro en el centro y en el kilómetro 10 él mismo había solicitado ese pedido y él hizo ese para evitar la vergüenza nomás ese hizo porque imagínate le van a buchear porque él ya manejaba la cantidad de gente que iba a acudir ahí ahí le iban a recibir con qué sé yo con huevazo le iban a recibir ahí la gente pero si él mismo prohibió la manifestación en el 2019 ahora él sale a pedir ayuda a manifestarse para que la gente salga y que le defienda pero no van a salir la gente ya no cree ya no come vidrio la ciudadanía ya está en otras cosas la ciudadanía ya no ya ya mira luchó mucho luchó que costó sangre sudor y lágrima nos costó a los ciudadanos esteños sacarnos encima un clan de pastos que eran los sacarías y ahora se va a pegar el lujo guajúpico detener a otro peor que la gente se está ahí la gente no es tonta la gente no es tonta yo sé que la ciudadanía está ya está cansada está harta de estos tipos de administración gracias y no va a ir mira Miguel Pedro tiene los días contados va a tener que ir si o si o si va a tener que ir la ciudadanía ya no aguanta ya no va a aguantar otros clan otros clan otros otros clan de mafiosos otros clan de de saqueadores ya no va a permitir yo sé bien que ya no va a permitir pero la lucha continúa la lucha continúa vamos a entrevistarle acá a los profesores ahora voy a cortar y voy a volver ahí la gente si quiere entrar a ver los inicios cuando venimos a pedir una audiencia pública para pedir una explicación sobre el préstamo que se hizo de los 10 mil millones los concejales a rajatabla sin pestañear aprobaron un un préstamo de 10 mil millones que Miguel Prieto había solicitado a el mejor intendente del Paraguay supuestamente es a Llegueré préstamo porque no hay dinero está en quiebra técnica la municipalidad de Chalete enseguida vuelvo